Por el amor que tú me tienes, por el marido que te tengo, de no pedirte que estaremos de la maldad y de la envidia. Tú me dirás lo que conviene, de tu mandato yo me adentro, porque ya es justo que pensemos en tu amor y mi amor. Te dída, baby, está listo. Te dída y disfrutamos nuestro amor que estás ث entsprechando. Te dída y disfrutamos nuestro amor que estás seguro de ti. Te dída y disfrutamos un dios. Te dídanos, bendita.